Hola, bienvenidos otra vez a Mionera Nice, espero que todas se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a hacer este pequeño detalle de los encajes, el cual no ha salido de moda y sigue en tendencia. Empezamos haciendo estos pequeños, como unos gusanitos, círculos, semicírculos y vamos rellenando en la punta de la francesa de este modo. Y donde le parezca conveniente le vas agregando esos pequeños círculos de este modo como lo estoy haciendo. Y paso haciendo de este modo. Y en la parte superior de esa línea vamos poniendo esos puntitos alrededor de la línea. Y en esta uña es el detallito que va a ir los estrellas y todo eso. Vas jalando de la parte superior de ese modo que sea un poco gruesito para que se note el detalle del blanco. Y si te va saliendo delgado lo puedes repasar como lo estoy haciendo yo en este momento. Y en esta parte un arquito pequeño. Y en esta parte de acá como un pequeño arabesco, como un círculo de este modo. Y vas haciendo de este modo más grandecita y vas jalando y repasando de este modo en los errores que hayas tenido. Y vas jalando este pequeño detalle el cual te va quedando de esta manera. Y en esta parte también vamos haciendo así. Y en todas ellas vamos a poner un pequeño strass. Strass, tachas, karowski, no sé cómo más los llaman. Y bueno, vas quedando y poniéndole de este modo y va a quedarte bonito. Y los puntitos hasta la parte de abajo de esta manera. Y qué más, vamos a repasar donde se nota el blanquito que no ha pintado bien. Y vas poniendo, repasando de este modo hasta que obtengas un color que se note a blanco. Porque como lo vamos a sellar con gel o top coat o brillo, entonces va a quedarte y se va a notar un montón. Ahí también vamos repasando porque no se nota bien la línea. Así que vas retocándole puntitos por aquí, puntitos por allá, donde te parezca. Hacemos esa línea, como francés, algo así, pero en base natural, color entero. Lo puedes hacer en colores que tú quieras, depende de ti. Y hacemos esos pequeños círculos como ya había hecho en el inicio. De este modo lo estoy haciendo otra vez para que lo vean. Y de esta manera unos pequeños arquitos, otro pequeño arco. Lo repasamos, lo que no nos ha quedado bien. Y en esta parte también un pequeño arco. Y rellenamos rayitas por aquí, rayitas por allá. Y con un punzón vas poniéndole puntitos alrededor de la parte superior. De esa manera. Espero que les haya gustado este diseño. Así que házmelo saber como me gusta. Y pegamos la tacha o el glitter de este material y va quedándote así. Claro, tienes que echar un montón de pegamento para que le dure. Y si no, puedes hacerle con gel para que no se bajen las tachidas. Y así me quedó. Espero que les haya gustado. Y hágamelo saber como me gusta. Y lo puedes hacer así en negro. Puedes hacerlo de esta manera más sonrisa la francés. O también en esta manera sin tachas. Más chiquititas, más delgaditas. O también en este Mickey que hice con detrás. No se olviden de suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Y así mismo estoy en Facebook como China Uñas. Pongan me gusta y ver primero para que no se pierdan ninguna noticia mía. Y tampoco se olviden de que hay grupos que estoy creando. Y pueden compartir fotos conmigo. Y así mismo les invito a que se suscriban a mis redes sociales. Les voy a estar dejando en la cajita de descripciones. Y así mismo puedes suscribirte en la flechita de aquí. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Las quiero un montón.